Con Willy, y ahora, y todo después de aquel viaje de Sudáfrica, ¿se acuerda? Llegó diciendo que ya no quería estar más en las noches. Se hicieron grandes. Estoy muy agradecido con el público Romperredos. Porque es el público el que nos ha llevado por este camino de la televisión durante ya tantos años. Nunca llegué a pensar que, siendo un comentarista de fútbol, luego narrador, fuera a introducirme en un mundo del espectáculo y del show, de la música y demás. Y se ha cumplido un sueño y este fue el programa que realmente nos lanzó paulatinamente a las alturas para poder presentarnos en diferentes lugares. Una gran familia. Una gran familia. ¿Y te acuerdas de Leodoro? Qué tipazo. Ahorita sí le ha subido un poco, creo. Me acuerdo cuando él estaba con nosotros. La risa. Recuerda, chabana. Y recuerdo cuando le hicimos su fiesta de despedida. Ay, bebé. Y vinieron muchos chiquillos. Lo lloraban. Sí, 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 fue impactante. La mayoría de ese coro eran familiares de él, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidar? Todos sus sobrinos. Pero no te pongas triste. ¿Cómo no? Llévate esos bonitos recuerdos que nadie te los podrá quitar. ¿No le pedí a la producción no conducir el día de hoy? No hay nadie más. Sé que ahorita me están viendo mis hijos, mis... La familia, todos. Eres un ejemplo, chabana. ¿Quién llega? No llores, amigo. Hola. ¿Eh? ¿Qué lloras, eh? No llores. Ándale a tu gente que quiere, a tus amigos. ¿Eh? Como tú ya tienes un puesto con Willy. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal? No, tenemos aquí, eh... Vida, no llores. No, simplemente recordar los momentos bonitos, yo creo. Claro, claro, estamos aquí para eso. Pero todo cumple un ciclo y hay que evolucionar en esta vida. Claro, lo sé. Estás lleno de éxito, mira. Mira, ¿se te nota? Es rentado, Lolo. No importa. Bye.